Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada como un loco desde allí Para ver como te hablaba enamorado Que de tu hermosura y tu mirada Más que un amor tan bonito Se emprendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos El amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti no estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Pero dentro de las cuatro paredes Nací un amor tan bonito Se emprendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos El amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti no estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Yo por ti no estoy muriendo Yo por ti no te mando 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 Con el tiempo se fue marchitando, se fue apagando al igual que mi corazón Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufre el mirar y hasta los capos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no va a regresar ¡Ay, papá! ¿Cómo te quiere, mi papá? Treinta cartas ya van que te mando y a ninguna de ellas Andados dos estaciones Se la pone que no la ha salido, corre que no te causa ninguna preocupación ¡Ay, lecha! Ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufre el mirar y hasta los capos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Enigmatizado Enigmatizado Bueno, seguíamos hablaciendo El señor Roberto Ruiz Hay que...